¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Y empieza el corazón con la comunidad, un sueño Y brota con una alegría, las piedras y el amor El alma ha sido volar y muerto es una misión Aprendemos que el dolor y la alegría Son mi esencia permanente de la vida Y luego juntos somos dos, luchando por un ideal Formamos un sonido de amor, refugio que siempre no va a empezar Por tratar con el camino, por abrir una mujer Y Dios con la fe y la esperanza Los hijos de la unión que Dios bendijo Adelan el hogar con su presencia ¿Quién se quiere más? Si no los hijos son la provocación de la existencia Los hijos de esfuerzos y despedidos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezca, lleguen lejos Que puedan alcanzar su presencia de Navidad Y luego juntos se van Algunos siguen así de adiós Del río que va a ser redado Que en nuestro corazón es para eso Madre mía que hoy te olvido Como le pido a Dios y ni fuera de que estés conmigo Un aplauso muy bonito para el vecino Seguimos de canciones bonitas La bella penca de un roguero Tu nombre unido al río entre las manos Como una broma de la gente El nombre que es tu voz enamorado Tú misma fuiste quien buscó la penca La más imónica La más expelida Y hasta dijiste que también me adoraba Dos corazones y una fruta tirada Ahora te dices que ya no te acabe Que nada es cierto Que son palabras Estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro individuo Las vencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste A mi cortaste Aquella penca Te imaginaste que sin la teca A ti seguías Como una prensa Se te olvidaba Que el maguey sabía Lo que curaste En nuestra noche Y que a su modo Él también podía Recliminarte Con reproche No sé si creas Las extrañas cosas Que de mis ojos Tal vez te asonden Las vencas nuevas Que el maguey le brotan Vienen marcadas Con nuestro celote Es bien bonito Creo que sí Es que apenas se les escucha Seguimos de canciones bien bonitas Más canciones en esta tarde Esto se llama Mujeres divinas Se dice así Con mucho cariño Hablando de mujeres Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo cantando Su voz En contra de ellas De pronto Que se acercó Un caballero Su peor Llega Pintaba En tu las alas Me dijo Es un rico Compadero Habla en mi presencia De las ganas De las ganas De las ganas Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos Y si la mujer me dejaron las mujeres, llorando con el alma, que ya tenés amor Así nunca les reprocho a mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida, las pasaron en la vida Tuvimos y morir las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, mujeres tan divinas, aunque hay un camino que adorarlas Mujeres, mujeres tan divinas, aunque hay un camino que adorarlas Mujeres, mujeres tan divinas, aunque hay un camino que adorarlas Antes, mientras las piensan Por aquí Flor Marina me envía un mensaje Mujeres, mujeres tan divinas Mujeres, mujeres tan divinas Mujeres tan divinas Mujeres, mujeres tan divinas 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 No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón le empiezo a contar ¿Sabes una cosa? Te quiero más hermosa y te entrego en muchas cosas La verdad que me tuve más, ni algo de seguridad Gracias a Cielo por haberme conocido Por haberte conocido, ven hacia el cielo Le recuerdo a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Gracias que yo te quiero Que sin mí me muero Si estás muerto, sabes una cosa ¿Sabes una cosa? Un abrazo bien bonito, claro que sí Bueno Vamos a continuar entonces con esta canción Muy bonitas en esta noche En esta tarde Ya noche, todavía en esta noche ¿Hay alguna canción que pronto tú quieras escuchar? El hijo de su vientre El hijo del pueblo Sí, está así Si, está así Siempre que no deамен hace La canción Si, esta así ¿Sabes una cosa? Sí, está así ¿Cómo está eso? No Ya, sí, sí Vamos a Neder Bueno, vamos a intentar un placer esta tarde Para no quedarte yendo ni mente Esto es bien bonito que dice así entonces Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa suciedad Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como verena Soportando una tristeza O placer y una ilusión Yo camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero Tengo mucho corazón Y ese aplauso bien bonito Claro que sí Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Especheado en los Andrés Soy un burro y tu robador Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida Cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Arriesgado de bullicio y de la falsa suciedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo las cante Y por el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Y por el día que el pueblo me falle Oye, bien bonita la escena es Creo que sí Mariela, para nosotros De verdad que es un placer Enorme estar acompañándote en esta tarde Y traer para ti Este par de canciones Con mucho cariño Este es un pequeño hito Que quisimos traerte nosotros De parte de María Chihuahua Y eso es con mucho cariño para ti Y bueno, ¿por qué no regalamos Otras canciones? Antes de despedirnos Algo que quieras escuchar Algo que quieran escuchar Algo que le quieran dedicar a él Puede ser algo que no sea malo Puede ser de mi madre Clavelitos 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 Te piden por acá, Clavelitos Ah, bueno Estas dos canciones, entonces Deñarrita Bueno, de todas También estáis sacándote En este mes de las madres Por mucho cariño ¿Ves cierto? Esto bien bonito Te dice así Y suena el duro, muchachos Con calidad En ese cabrón Para cantar Bien para ti Un beso chiquito Que sea el deseo de Dios Es la pena De que te doy No se trata De un buen sentido Y un señor Le pasó A mi carita Por favor Abrele para acá Para que escuche Lo que dice Mi canción Vengo a decir Que es mi reina Conceptida Que es su cariño Me alimenta Y me da fe Que es su conseil Y que es esa vida Madrecita Querido De ser Y de ser Y yo Quiero llenarla De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llenme ese tema Yo quiero demostrarle Mi amor Todo es vacía El buenísimo señor El buenísimo señor El buenísimo señor Dabellitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón Los fondo Bonita Madrecita mía Y son rojos Comenzan Que agonizan Lejanía Y puro son Como el cristal O dicho San Madre mía Cuando nos Comenzan Y En tu corazón Manecita mía Que me los rindan Con amor En este Grandioso Día Bueno y el aplauso que sea para Mariela Muy bonito para mi sí Mariela que cumplas muchos años más Esperamos verte en otra ocasión Y te recuerdo que este es un detalle de tu hermana Flor Marina y de Laurita Hasta una próxima ocasión Muchas gracias Primero Muchas gracias Gracias Muchas gracias